Si hicieron una encuesta y se identificó la población existente, lógicamente uno ve que ya es una población adulta. Fue esa persona en donde la casa era del papá, se la dejó y ya la persona tiene más de 60, 65 años. La idea es que esa persona siga viviendo en el sector, que le mejoremos sus condiciones urbanas, que tengan parques accesibles, que puedan salir a caminar, porque ustedes saben que hoy el andén es muy discontinuo, la idea es que tengamos unos espacios públicos más amenos para ellos. ¿Qué logramos con ellos? Poderlos vincular a todo este proceso y que se garantice su preservación de ellos en el sector. ¿Hay algún descuento en los impuestos? Sí, hay un descuento del impuesto predial del 90% y hay una exoneración del impuesto predial para quien construya estacionamientos formales. Ojo, no es coger un lote y colocar un parqueadero, sino construir un edificio de parqueadero, pues dependiendo de la altura que le den el sector o donde lo vaya a realizar, él tiene un descuento también en el impuesto predial. ¿Y en cuanto a los servicios? Una homologación como estrato 3. Esto es importante, el sector se maneja 4 y 5, llevarlo a 3 pues le ayuda en la persona. ¿Qué nos decía mucho la comunidad? Oye, mira, es que nos tocó ponerle cemento al jardín o al antejardín porque nos venía muy costoso el servicio del agua, porque regarla, entonces ayudarlos a ellos a que ese servicio sea más accesible para que ellos puedan mantener sus jardines y sus antejardines. ¿En cuanto a ese servicio de parqueadero, tienen que estar homologados a nosotros o cumplen las condiciones? O sea, el POT te establece unos mínimos de estacionamiento, te establece unos mínimos de acceso. La idea es que sigan cumpliendo con esas mismas condiciones. Digamos, el POT te permite duplicadores, eso te ayuda mucho porque, digamos, en el duplicador, en donde tú nada más metías un carro, hoy metes dos. ¿Cierto? Entonces, digamos, son herramientas, lo que siempre hemos dicho y, digamos, que impactó mucho ayer en el consejo, era que estábamos muy articulados. POT, PEM. Eso es clave porque, ¿qué sucede? Si el PEM no está articulado con el POT, cuando lo vas a poner en marcha, entonces tienen la traba de que es que el POT dice una cosa y el PEP dice otra. Entonces, claro, digamos, el PEM del centro tiene un acta de concertación. Ya cuando tú oyes que hay un acta de concertación entre un PEP y un POT, es que algo no está bien. En este caso, no va a haber acta de concertación. No, porque la resolución va a tener muy amarrados los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué nos toca? Blindarlo, que cuando hay un ajuste del POT, estas herramientas podamos seguir utilizándolas en el sector. Porque no olviden que la resolución, por ser una resolución del Ministerio de Cultura, es de mayor jerarquía que cualquier acto administrativo o local. ¿Nos recuerda su cargo y su nombre? Luis García Pacheco, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Gracias. Les habló Yanet Ferreira y Jorge Sepúlveda. Para, te lo cuento ya, y la Agencia Mundial de Prensa.